... Juan Ignacio, importante ¿no? ...el que todo el mundo sepa que no es el rocío chico un rocío pequeño... ...sino que el rocío chico tiene más contenido del que esperamos ¿no? Mucho más y no nos cansamos de insistir... ...muchas personas cuando hablamos del rocío chico esperan eso... ...una romería a lo pequeño ¿no? Pero no tiene nada que ver, el rocío chico es una celebración... ...totalmente distinta de acción de gracias... ...por esos acontecimientos que acabamos de escuchar... ...que tuvieron lugar en Almonte... ...y que de alguna forma supusieron la salvación del pueblo ¿no? En aquellos episodios ¿no? Que tuvieron lugar con ocasión de la invasión francesa ¿no? Son por tanto actos meramente religiosos de culto... ...de agradecimiento a la Virgen... ...y que cada año desde hace ya 199 pues congrega... ...también a miles de devotos de la Virgen para estar con ella... ...para darle gracias, para recordar aquellos acontecimientos... ...y para seguirnos encomendando y a ella como en aquellos entonces ¿no? A principios de 1800 lo hicieron nuestros... Este año este traslado es impresionante ¿no? No esperabais tantísimo público ¿no? La verdad es que sí, que ha superado todas las expectativas... ...cierto que ya los traslados anteriores venían mucha gente ¿no? El último traslado ya fueron 700.000 personas las que acompañaron a la Virgen... ...pero aquí casi que se ha doblado esa cifra ¿no? Nos ha sorprendido a todos, nos ha sorprendido a todos... ...a nosotros, a bueno yo creo que las administraciones... ...que son responsables también de atender el dispositivo necesario... ...para acoger a estos peregrinos también se han visto sorprendidas... ...pero bueno lo importante es que a pesar de eso... ...pues todo ha salido bien, no ha pasado nada... ...la Virgen llegó de una manera esplendorosa a su pueblo de Almonte... ...todo el mundo pudo disfrutar de esa noche y de esa mañana... ...sin lamentar ningún incidente, ningún tipo de episodio... ...y todo eso es gracias también a la intercesión de la Virgen del Rocío... ...que una vez más pone... Está ayudando mucho incluso en el relevo generacional... ...como hemos visto en las camaristas ya también... ...sobre todo ese avance que ya se adelantó... ...y lo que fue la romería, magnífica la procesión de este año... ...pero bueno que podemos catalogar también como magnífica... ...la avenida de la Virgen del Monte... ...porque la Junta de Gobierno tú ya está funcionando... ...se nota que los capitanes que tiene son magníficos ¿no? Bueno hacemos lo que podemos, la verdad es que hay un... Es importante tener la base, la base de esta conciencia rociera... ...tenerla no solo en los parámetros religiosos... ...sino también en los tiempos que corremos... Yo creo que sí, que hoy día un movimiento tan grande... ...tan importante como es el movimiento rociero... ...pues requiere como todo pues eso ¿no? ...una solvencia, una preparación ¿no? ...y bueno y un... ...una experiencia también ¿no? ...antes de poder afrontar esta responsabilidad tan grande... ...que supone ¿no? ...estar bueno... ...dirigiendo nuestra hermandad ¿no? ...la hermandad matriz. ¿Cómo se ve desde la hermandad matriz de Almonte... ...en esta bonanza que tenemos de lo que es la dirección... ...de una Junta de Gobierno... ...el que por ejemplo haya hermandades en Sevilla... ...que van a celebrar elecciones próximas... ...hermandades filiales vuestras... ...y antiguas como es la hermandad de Rocío de Triana... ...hermandad de Rocío de Sevilla, de El Salvador... ...de que en estas elecciones que se van a enfrentar dos candidaturas... ...que se esté soltando tanta tinta... ...que a lo mejor no... ...ese espíritu rociero no... ...no quede tan bien impregnado ¿no? Hombre pues... ...la verdad es que no... ...no es agradable ¿no? ...los procesos electorales en el... ...en el seno de las hermandades no... ...pues la verdad es que... ...dejan secuelas no deseables después... ...eh... ...no tendría por qué ser así... ...pero la verdad es que... ...eh... ...la experiencia reciente nos dice que... ...que eso ocurre ¿no? ...que luego... ...pues quedan algunas heridas abiertas... ...y yo creo que lo deseable... ...y no por esto vamos a... ...a rechazar... ...en absoluto lo que es la presencia... ...de las reglas de la democracia... ...dentro de las hermandades... ...tiene que ser así ¿no? ...pero lo deseable sería que hubiera siempre una continuidad... ...de una junta a otra... ...que continuara el trabajo... ...cada una con su impronta... ...porque al final los... ...los enfrentamientos entre candidaturas... ...pues deja heridas... ...y lo que hace es que resta... ...y... ...lo que sí es cierto... ...que eso pasa en el mundo de las hermandades del Rocío... ...pero también pasa en el de las hermandades de la Semana Santa... ...y en todas partes... ...y en todas partes... ...yo creo que es un ciclo... ...no ha sido lo habitual en años anteriores... ...las personas se ven más limitadas en su... ...disponibilidad de ofrecerse... ...a una hermandad ¿no? ...para... ...para encabezar un proyecto ¿no? ...y para tirar del carro adelante ¿no? ...yo creo que eso lo vamos a ver en estos años desgraciadamente... ...pero bueno yo confío en que... ...ya se han pasado otros tiempos como este ¿no? ...se han superado... ...y al final siempre... ...siempre habrá quien esté dispuesto a... ...a sacrificarse... ...porque esto... ...aparte que es un privilegio... ...también es un sacrificio ¿no? ...y es tiempo que le tienes que quitar a tu trabajo... ...y sobre todo a tu familia... ...que es la que más se resiente en estos casos ¿no? ...pero yo creo que se compensa sin duda ¿no? Yo creo que lo importante también es contar con la sabia decisión... ...divina que alumbrará a todos los electores... ...a todos los votantes, a todos los hermanos... ...y le indicarán el camino de quién es el candidato que debe salir.